ahí estamos Emili Cortavitarte, que hay buenos días buen día aquí estamos empezamos Pedro Sánchez y la cuestión Saharaui ¿de qué va eso? ¿no querrás que no me traducción a estas alturas de la película porque tal vez no se sabe ya lo que ha pasado y de lo que vamos a hacer ahora falta lo que quieras decir tú Sí digamos que es aquello por hablar de actualidad la comidilla del momento entonces bueno, creo que entiendo que la mayoría de la gente que nos escucha sabe de dónde viene esto es decir, de que ahí hubo un territorio que estuvo que fue protectorado español que sus habitantes tenían nacionalidad española y que hace ahora bueno, en esa maravillosa durante la etapa de esa maravillosa transición en la que todo se hizo muy bien y es un ejemplo internacional pues como sabéis hubo una marcha verde desde Marruecos reivindicando ese territorio y el ejército español se retiró y bueno y desde entonces están ahí en un eterno conflicto Marruecos ha acogido la mayor parte de ese territorio hay otra parte menor como aproximadamente una cuarta parte más o menos mucho más cercana al desierto que está en manos en manos del frente polisario o de o de la gente saharaui que no ha querido vivir bajo el dominio de de Marruecos y bueno el status quo de alguna manera marcaba que que la resolución de la ONU era que que había que hacer un referéndum de autodeterminación desde hace 40 años o sea que bueno que bueno que lleva allí la ONU la Minurso y todo ello y todo ello y no sé cuántos enviados especiales que se han hecho viejos con el tema algunos incluso han muerto etcétera y ahí seguimos con la problemática bueno pero digamos que dentro de esto que no dejaba por supuesto al Estado español en ningún buen lugar pues pues ha aparecido esta famosa historia entonces porque de alguna manera pues la ONU considera es un título potencia administradora al Estado español y desde la perspectiva de la ONU organismo al que reclamamos en otros momentos o le damos una importancia vital pues se consideraba que España de alguna manera era un garante de que eso algún día se iba a producir es decir sin mucho conflicto y este tipo de cosas cuando las circunstancias lo preveyeran que está claro que desde el punto de vista de la monarquía a la vuelta eso era nunca nunca jamás pero bueno ahí estaba el tema entonces resulta que creo que ha sido a principios de esta semana nos despachamos con que desde desde el gabinete de Mohamed VI se filtra una carta muy amistosa de Pedro Sánchez hacia hacia este rey autocrático evidentemente y en el cual se viene a decir pues que se da apoyo al plan de la autonomía controlada del territorio sahalade te quiero hacer una pregunta antes porque me he quedado pensando la condición política que tenía el Sahara tú has dicho un protectorado sí eso era el nombre eufemístico que le daban sí protectorado cuando hablamos en la radio no podemos poner comillas quiero decir era un territorio invadido desde el punto de vista por España igual que otros territorios en el norte de África si quieres hacemos un poquito nada un minutito o dos como tú veas pero la pregunta la completaría diciendo que alguna gente pensaba que era una provincia más de España con las características de cualquier otra provincia española pero no sé si nunca tuvo ese criterio es decir los que ya somos un poco más antiguos hemos visto hemos tenido en nuestras escuelas mapas de España en el que aparte del cuadrito aquel en el que te colocaban las Islas Canarias que parece que estén ahí al lado a tocar también colocaban esa zona esa zona saharaui esa zona sí esa zona de África en Sahara Occidental luego evidentemente a partir de que se claudicó en ese tema pues eso desapareció cuando digo protectorado era porque era el eufemismo que utilizaban las potencias europeas para hablar de sus territorios en África especialmente en el norte de África esta es una expresión muy española y muy francesa también lo utilizaron pues para hablar de eso hubo un momento en que lo que antes no habían sido potencias imperialistas europeas empezaron a invadir el territorio africano y las que antes habían sido grandes potencias o en este caso España que había cuando perdió los últimos territorios que le quedaban en América Latina decidió mirar hacia su sur y entonces decidió intervenir en zonas del RIF y demás y también en la zona del Sáhara esa fue una intervención claro no tiene nada que ver con el protectorado estricto senso lo que cualquiera entendería que es un protectorado porque en realidad lo que se iba era buscar determinadas minas y por tanto los rendimientos que esas minas daban y por supuesto los propietarios de esas minas pues eran las grandes fortunas españolas del momento marqueses de comillas y otros y por supuesto la monarquía borbónica que tenía también acciones en esas en esas empresas entonces bueno por el término protectorado lo he dicho en ese sentido porque a nivel histórico se suele hablar de eso evidentemente poniéndole comilla y porque era la manera como oficialmente se trataba eso pero no hay bueno no es no está en vano recordar que una parte de la guardia de franco estaba formada por gente que provenía de estos territorios y también de la zona más del norte más del rift que habían sido territorios en los cuales además España había tenido unas guerras muy duras especialmente en la zona del rift no tanto en la zona del Sáhara pero bueno de alguna manera la consideración respecto a España consideración desde Naciones Unidas consideración que desde luego España no se merece por el abandono que se produjo es una consideración pues eso como de potencia administradora sería un poco como si ante un determinado conflicto en el centro de vamos a imaginarnos un conflicto en el centro de África se echa una mirada y se dice ¿quién tuvo eso en condominio? pues Bélgica o Francia bueno pues que Bélgica o Francia intervengan porque se les supone unas relaciones y tal aunque a veces tuvieron que salir de allí corriendo como no es menor imaginar pero bueno había un poco esa consideración y se ha mantenido quizás por vergüenza más que por otra cosa durante todos estos tiempos con diferentes gobiernos socialistas o diferentes gobiernos del PP pues esa supuesta neutralidad del Estado Español al respecto y ese supuesto apoyo más o menos indirecto al Frente Polisario es evidente que en España se han permitido asociaciones pro-saharawi se ha permitido viajes de niños pro-saharawi se ha permitido cuando digo se ha permitido eso es lo lógico pero sabéis que cuando no se quiere permitir una cosa se hace todo lo posible para que eso no se produzca en un estado democrático imperfecto o perfecto quiero decir que ahí ha habido una situación es más hace creo que escasamente dos años bueno pues se creó un conflicto bastante serio con Marruecos porque el presidente de la República Saharawi estuvo en un hospital en La Rioja curando una dolencia bastante importante y en ese momento este mismo gobierno y con este mismo presidente pues de alguna manera defendieron esa situación como situación humanitaria etcétera etcétera y ahí fue precisamente la oposición la que dijo pero que estamos haciendo o si nuestro amigo es Marruecos que estáis haciendo permitiendo esto bueno ahora nos encontramos un poco en el otro lado y si nos y surgen no sé si te he explicado un poco lo que he preguntado vale vale entonces claro el tema es bueno surgen unas primeras preguntas que son el gobierno español y sobre todo Sánchez y su equipo porque parece ser que es una decisión unilateral por lo que nos explican a lo mejor alguien dentro del PSOE sí que estaba sí que estaba informado o informada ¿sabían que el gobierno de Marruecos iba a dejar ir ese trozo de esa carta en estos momentos? es decir hay una primera pregunta o a mí se me surgen unas primeras preguntas es si esa esa filtración a la prensa es una filtración pactada o es una filtración no pactada y me dirás hombre pero eso podría quedar claro bueno pues depende porque imaginemos que a Sánchez le interesa que este tema pase ahora en medio de la guerra de Ucrania es creíble que le interesa es creíble ¿no? pues no estaría mal claro es una filtración de otro gobierno mire usted yo se lo iba a explicar pero no me ha dado tiempo porque no tenía que hacer esto debido a la situación porque hay que normalizar las relaciones etcétera etcétera ¿no? podría ser otro otro apretón de digamos otra vuelta de tuerca por parte de Mohammed VI pues podría ser tranquilamente es decir que esas relaciones fraternales con el hermano de nuestro rey emérito y no sé si Tiet o Tío o lo que sea del actual rey pues son bastante normales es decir sabemos que cuando se cabrean por algo pues saben a lo que pueden jugar y lo ejecutan es decir no es aquello de únicamente te retiro la embajadora o los embajadores y te la lío entonces bueno podría ser las dos cosas si es cierto que Marruecos cerró hace dos años sus fronteras con España supuestamente por el tema del COVID con lo cual y eso me sirve para explicar o sirve para iniciar el porqué de este viaje que está haciendo Sánchez por Ceuta y Melilla ¿no? Sí ¿qué significa el cierre de las fronteras? pues significa que que las economías de esas dos ciudades españolas autónomas queda muy tocada y os pregunto bueno pero vamos pero ¿cómo es eso? pues queda muy tocada precisamente por esas mujeres a las que de vez en cuando vemos pasándose horas atravesando atravesando la frontera y que lo que vienen es a comprar productos españoles para luego revenderlos en Marruecos a otros precios ¿no? más elevados o lo que sea ¿no? entonces bueno pues evidentemente eso ha afectado a la economía de esas dos ciudades que en principio son dos ciudades a las cuales Marruecos no ha renunciado no no conocemos el resto de la carta el gobierno español no lo ha sacado a pesar de que el presidente Sánchez dice que sí ¿no dice que sí que han renunciado? sí perdona no decía que el periódico El País la ha filtrado como exclusiva sí sí claro la entera vale claro sí sí pero te quiero decir que que da la impresión de que es 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 un pro quo ¿no? es decir tú puedes hacer allí lo que lo que te apetezca y por tanto yo finalmente digo que creemos que la solución pasaría por vuestra propuesta de una autonomía controlada para para la zona del del Sáhara Occidental y tú respetas la integridad del territorio español tampoco acabas diciendo que pero bueno pues nosotros entendemos que la integridad del territorio español es esta ¿no? de hecho Sánchez no está contestando en el parlamento como bien sabéis ha puesto a su ministro de exteriores a contestar a pesar de que en otro momento dado a principios de semana alguien representando al gobierno dijo no, no aquí el que hace la política exterior es el señor presidente esto será un órgano colegiado pero la política exterior la hace el señor presidente bueno la política exterior la hace el señor presidente lo lógico es que el señor presidente diera diera las raciones las razones perdón pero el señor presidente ha preferido ir a darse una vuelta por Celta y Melilla donde bueno pues ya le han recibido con todos los honores ¿no? y le han agradecido su su gran apuesta ¿no? vale hasta aquí esto en clave interna en clave prácticamente interna a partir de aquí se desvelan o se nos o se nos vienen otra serie de preguntas la primera ¿qué va a pasar con Argelia? ¿o qué está pasando ya con Argelia? ¿o qué está pasando? bueno de momento Argelia ha retirado a su embajador que son esas cosas que se suelen hacer y vamos a ver cuál es cuál es el planteamiento de Argelia ¿no? evidentemente como las relaciones digamos entre España y Argelia no son tan fluidas como España en Marruecos desde tiempo inmemorial pero evidentemente tenemos un déficit importante con Argelia a nivel de comercio y es que Argelia nos provee de una buena parte no la única pero una buena parte del gas natural y por tanto bueno pues ahí hay una posibilidad de conflicto ¿no? y claro si tú empiezas a valorar eso dices ¿y cómo se arriesga este hombre tanto? en un momento como el actual con la crisis energética que hay con lo que nos está pasando con el sector del transporte con el precio de la luz ligado por las empresas no por él sino por las empresas al tema del gas etcétera es decir ¿qué está pasando aquí? es decir tú mantienes el crisis de que Argelia no sabía nada que se ha enterado por la carta que también les habrá pillado de sorpresa y no crees que hayan hablado off the record de bueno oye ¿qué voy a hacer eso? vosotros después haced lo que queráis hacer el teatro correspondiente me retiráis al embajador sí eso es factible hay gente que piensa es factible lo que pasa que a ver es evidente o sea no es la relación Argelia-España o Argelia si queréis Argelia-Europa no es la misma que Rusia-Europa ¿no? es decir evidentemente Argelia depende mucho de la venta de su gas y evidentemente por eso te lo decía un poco porque tanto a España como tú has dicho le interesa mucho mantener buenas relaciones con Argelia por el gas pero a Argelia también le interesa seguir vendiendo esa cantidad de gas que son cantidad de millones de cientos de millones o de miles de millones a España es decir sí 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 le interesa cortar relaciones comerciales y que todo se vaya al carajo ¿no? claro ni cortar relaciones comerciales ni cortar relaciones a nivel diplomático porque evidentemente no es la única entrada de Argelia hacia Europa evidentemente tiene una entrada más directa a partir de Francia pero no deja de no deja de digamos situarla mejor ante la Unión Europea si tiene dos aliados dentro como pueden ser Francia y España ¿no? eso está claro pero quería abundar en otro en otro tema ¿no? en otro en otra historia que es bueno no sé si conocéis que Gran Bretaña ha firmado un acuerdo con Marruecos por el cual un acuerdo importante 22.000 millones de libras que no que no es un tema baladí por el cual importará energía desde el Sahara sí importará sí claro energía desde el Sahara importará energía a través de un cable marítimo sí y esa energía será una energía renovable vale sí y lo ha firmado ¿qué es? le has dicho que el acuerdo Gran Bretaña lo ha firmado con Marruecos perdón con Marruecos sí sí no lo ha firmado con el Frente Provisario desde luego ni con la República Árabe Saharaui lo ha firmado directamente con Marruecos dando por hecho que ahí manda Marruecos que evidentemente con su ejército manda como he dicho antes en una parte del territorio y además tiene bueno a veces nos nos ponemos así con los diferentes muros ¿no? el que quería montar Bush y tal pero es que hay un muro en el Sahara hay un muro hay un muro considerable sí sí del cual no le dedicamos tantos reportajes sí pero bueno no se le dedican tantos reportajes cuando sitúo este tema lo sitúo en el siguiente sentido es decir es factible que el señor Sánchez y su equipo asesor y cuando hablo de equipo asesor no hablo únicamente de equipo asesor político sino de otras más cosas esté jugando ahora esté jugando en estos momentos a a plantarse ante Europa en una situación de crisis energética como la gran plataforma del sur para que llegue la energía al resto de Europa en el sentido de por un lado es al territorio de la Unión Europea al que llega más gas licuado procedente de los Estados Unidos y el único que ahora mismo está preparado para con grandes contenedores en ciudades como Barcelona etcétera Bilbao Valencia me parece que también tiene etcétera para para mantener esos grandes depósitos de gas licuado que ahora mismo pues no hay no hay una línea no hay unos canales que conduzcan hacia Europa pero evidentemente eso se puede hacer a través de trenes camiones etcétera mientras tanto en el mientras tanto pero ahora claro si Gran Bretaña tira un cable desde las islas al Sáhara todo parecería indicar que ese cable sería muchísimo más corto si viniera directamente a España y entrara a través de España y a partir de ahí se diversificara es decir dicho de otra manera no estaría jugando el señor Sánchez su gobierno o parte de su gobierno o parte de las empresas españolas y tal a acabar siendo el gran hub energético europeo que además en vez de utilizar la energía renovable que se podría producir en este mismo territorio pues mira hay que hay kilómetros y kilómetros y hectáreas de desierto pues ahí ponemos toda bueno y se genera energía eólica evidentemente se genera energía solar etcétera y mira tú por dónde pues nos situamos de coña ante la Unión Europea o bueno se sitúa quien sea no nos situamos nosotros porque quien se va a situar es quien va a sacar el negocio de eso y demás yo es una idea que no descarto que forme parte de 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 esa de esa magnífica carta y que forme parte pues de una estrategia leía el otro día no sé si era ayer un artículo que alguien decía Sánchez aún no se ha dado cuenta que ni es Biden ni es Sarkozy ¿no? pero bueno no sé es decir bueno ahora es una alternativa a todo lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania y y el gas que recibe la la mayoría de los países europeos sobre todo del de la partida de Alemania que está todo Rusia sigue vendiendo gas como sabéis y como ya dijimos aquí los los bombardeos rusos por o en aviones o por tierra no se han equivocado y no han tocado ninguna parte del gasoducto que pasa por Ucrania además o sea que no vamos que lo tienen milimetrado y vamos la única su vamos invención de los de las últimas horas es que como me estáis jorobando las divisas pues ahora me vais a pagar en rublos eso es lo último que hemos que hemos oído o que hemos leído bueno que no deja de ser que no deja de ser gracioso ¿no? pero pero evidentemente Rusia quiere seguir vendiendo quiere y va y va a generar el gas y lo va a transmitir pues en condiciones pero de todas maneras Emili el hecho de que Europa le dijera o parte de Europa le dijera mira tienes un competidor y ahora podemos tener gas de argelia podemos tener claro no nos puede el problema es que el problema está en que digamos Europa no no está en la actualidad ahora ya estamos entrando en otra cosa pero bueno vamos a seguir por ahí porque es no no me parece muy interesante el tema es que Europa por lo que yo he leído Europa tardaría aproximadamente un año y medio una cosa por el estilo en hacer las canalizaciones necesarias para que eso llegara a los territorios europeos que más dependen del gas ruso un año y medio sí dicen que estaba el digamos las conducciones el proyecto la conducción casi en la frontera francesa y que está parado por Francia no quiso continuar con la obra o el coste de la economía entre otras cosas porque no necesitaba mucho gas dado que su fuente energética mayoritariamente es la nuclear ¿no? la nuclear sí 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 no pero quiero decir que eso es una situación que en un momento dado hace un año hace dos con las relaciones es decir es que hay que recordar que Putin ahora es malo malísimo pero que fácilmente entramos en internet y decimos foto de Putin con Sarkozy foto de Putin con no sé quién y las encontramos todas y algunas de ellas son relativamente muy recientes por tanto que hasta hace poco pues bueno pues era considerado un aliado desde el punto de vista este energético etcétera comercial y todo lo demás claro si estamos ante un o si los servicios de inteligencia de los diferentes países etcétera están oteando una una nueva situación una nueva situación geopolítica en la cual Europa no puede fiarse para nada del del gran oso lo digo todo con el cariño del gran oso ruso del abrazo del gran oso ruso bueno pues a lo mejor la vista se vuelve hacia otro lado y a lo mejor resulta que que no deja de ser curioso lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está haciendo Sánchez que no deja de ser curioso que los que los que los que los que los los cerditos del sur pues pues ahora resulta que que son la la maravilla de la nueva situación más que nada no porque lo tengan no porque tengan ese gas y esas cosas sino porque pueden generar una parte importante de la energía que o dejar pasar o dejar pasar por sus territorios una parte importante de la de la energía que necesita Europa para seguir manteniendo este ritmo de vida que ya hablamos la semana pasada de lo que significa también porque esto a ese nivel es un auténtico desbarajuste ¿no? desde el punto de vista del bueno pues del equilibrio del planeta de la naturaleza y de todo lo demás pero bueno lo que quería un poco es situar esa historia ¿no? porque me parece floja la otra la otra opción sinceramente a pesar de que pueda parecer muy interesante a mí la explicación de bueno digamos desde el gabinete y desde el propio Sánchez no en el parlamento pero si en las declaraciones una vez que he llegado a Ciudad de Melilla es aquello no podemos mantener una distancia con un gran hermano que no sé qué con un país amigo etcétera primera parte diplomática segunda parte pues ¿qué sacamos nosotros a cambio? pues que no vamos a tener ningún problema con nuestro territorio ¿no? con la integridad de nuestro territorio con lo cual tú le das la integridad del territorio que ellos quieren y que nunca tuvieron por cierto es decir históricamente es indemostrable que en algún momento algo parecido a Marruecos que en muchos casos no existía hubiera hubiera gobernado hubiera tenido algún tipo de dominio sobre ese territorio ¿no? Esas dos a mí me parecen flojitas sinceramente hay que insisten que eso de que garantiza la integridad del territorio y que Marruecos se va a olvidar de Ceuta y Melilla que ni lo soñemos o que ni lo sueñe nadie porque Marruecos en el momento que alguien se despiste va a seguir insistiendo en recuperar como territorio suyo Ceuta y Melilla que esto no garantiza ya que se van a olvidar para siempre gente que no, no es evidente es evidente pero pero por otro lado está claro que puede haber cálculos más interesados también por parte de Marruecos y por parte de España es decir Marruecos siempre o al menos en los últimos años en las últimas décadas tiene un interés especial por tener unas relaciones comerciales muy fluidas con la Unión Europea no únicamente con España lo que pasa es que la línea de tránsito lógicamente es España en muchos casos las empresas españolas bueno todos sabemos que hay cantidad de empresas españolas que están operando en territorio marroquí y que eso se está pasando pues con el sello de la Unión Europea se está pasando al resto de Europa y se está pasando a nivel internacional y esa es una historia que evidentemente interesa a las empresas españolas pero también interesa a Marruecos porque le permite como bien sabéis tener una serie de zonas francas en alrededor de determinados puertos en su zona norte en las cuales pues la gente mal vive digamos porque se les infrigen unas condiciones bueno como todas las zonas francas se les infrigen unas condiciones laborales desde el punto de vista europeo que consideraríamos indecentes pero que dentro del nivel de vida de Marruecos pues no dejan de tener su aquel y bueno y todo eso a la monarquía la huita le permite tener una parte de la población ocupada hay menos conflicto social etcétera todo esto es decir que hay intereses por las dos partes pero yo no descartaría ese otro papel el papel de que justamente eso que estamos dejando o que Pedro Sánchez está dejando que sea un territorio autónomo dentro de la monarquía en Marruecos en definitiva no sea un caladero evidentemente ya sabemos que es un caladero a nivel de pescado y de otras cosas y de minas de fosfato y demás con las que hay que mantener buenas relaciones pero que además pudiera ser esa 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 también oferta de energía renovable hacia esa Europa más 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 green más verde que busca de alguna manera ese tipo de energías y que el camino pues se produjera atravesando España yo es una cuestión que no que no descarto porque en general este tipo de este tipo de medidas diplomáticas o geopolíticas tienen una dimensión más amplia que simplemente nos aseguramos las integridades territoriales de ambos bien otra cuestión que te quería plantear que también se ha comentado es si es creíble y hasta qué nivel el hecho de que en caso de que la cosa vaya por donde habla esta carta y estos acuerdos que Marruecos otorgue una autonomía al Sáhara puesto que es un régimen autoritario centralista por supuesto y que no se conoce ni en su constitución por lo que yo sé o lo que han contado ninguna cuestión parecida y que la autonomía puede ser pues sobre el papel pero en los hechos de autonomía como con la idea que tenemos de una autonomía aquí en España de eso no se va a producir es decir que va a ser un no eso yo creo que está muy claro lo que pasa que evidentemente si la resolución que en estos momentos tiene Marruecos de la ONU es la la de la la de la el referéndum de autodeterminación por la fuerza puede mantener la situación actual que es esto es mío o por lo menos la parte que más me interesa es mía y la conservo por la vía armada por la vía de tener ahí el ejército bueno todo eso evidentemente tiene unos costes hay unos costes hay unos costes económicos hay unos costes a nivel de de receptividad por parte de la población que vive allí que se considera saharaui a pesar de que no se haya ido a los campamentos de Tinduz etcétera etcétera claro algún tipo de propuesta intermedia si si desde Marruecos se pretende ser inteligente debería aparecer y yo creo que es esta ahora esto tiene que ver con lo que en España podemos entender por una autonomía yo creo que no tiene algo que ver con lo que en Europa se puede entender por un estado federal suizo pues evidentemente muchísimo menos entonces pues bueno pues habrá si se acaba produciendo sabéis que Estados Unidos también está por esta labor que es un tema y Alemania efectivamente y Alemania se acabará produciendo pues una bueno pues eso territorio que tendrá un gobernador que se intentará que ese gobernador pues a lo mejor si es nombrado desde Rabat pues tenga una determinada condición incluso que sea saharaui para dar para dar una 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 intención pero bueno pues es yo que sé por poner un ejemplo que ahora nos nos suena a todo el mundo porque lo estamos viendo en la televisión todos los días pues es lo la independencia de Bielorrusia ¿no? qué independencia tiene Bielorrusia de Rusia y ese Estado independiente supuestamente pues ninguna pues sería una cosa parecida pero todavía más chusca ¿no? porque no habría ningún tipo de independencia claro bien ¿has terminado con este tema o quieres situarlo más? por mi parte sí aunque seguramente que tendremos que volver porque se derivarán otras consecuencias ¿no? y demás internas el país vale pues seguimos con un segundo asunto nos situamos ya en el minuto casi 40 del del programa y hablamos de un asunto que aquí ha tenido no sé si mucha trascendencia aquí me refiero en el país valenciano o en Valencia quizás en algunos sectores sí y es la huelga en defensa de la inmersión lingüística que se ha dado ahí en Cataluña sí cuéntanos sitúanos primero para los que desconocemos el por qué los motivos y después vamos a lo que ha sucedido bueno el tema viene de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a partir de la de la petición de alguna familia y en la cual se resuelve o se resolvió que un 25% de las de las clases en los centros educativos en Cataluña debería ser en castellano de manera obligatoria eso no quiere decir que en algunos no se haga el 25 y más del 25 y en otros pues no sé qué porcentaje pueden ser las horas de lengua de lengua castellana que evidentemente existen en todos los centros y demás pero bueno eso creo un claro conflicto porque era una intervención sobre la legislación en materia lingüística en el territorio catalán porque además planteaba unos porcentajes que sería una de cada cuatro horas que nunca habían nunca se habían planteado como tal ni a favor ni en contra es decir ni en una dimensión ni en otra bueno todo eso ¿cuál te lleva con el tema de la inmersión lingüística lingüística es decir ¿desde cuándo? Sí la inmersión lingüística yo creo que lo he explicado aquí más de una vez pero digamos que la inmersión lingüística se inicia se inicia en centros de Santa Coloma de Gramanet precisamente y de Badalona se inicia en plena transición se inicia precisamente por familias castellano hablantes que quieren que sus hijos aprendan catalán y que salgan de los centros conociendo los dos idiomas y todo eso se reconvierte posteriormente por parte de partidos entonces no se decían independentistas sino nacionalistas catalanes que no tenían ese proyecto a nivel educativo es decir el proyecto de convergencia y demás iba mucho más en la línea de hacer una cosa parecida a la del País Vasco es decir un poco ese centros que únicamente en castellano centros técnicamente en catalán y centros digamos mixtos con porcentajes más o menos iguales en realidad fue un fue un trabajo salido desde las clases populares que acabó triunfando evidentemente a partir de un determinado momento hay que reconocerlo las instituciones políticas catalanas y las instituciones educativas pusieron mucho empeño en este tema ha sido y es todavía un sistema que funciona que funciona y que da y que da al sistema educativo catalán una cohesión importante y que permite pues que la lengua catalana sea la lengua vincular en el mundo educativo cosa que no pasa en otros sectores de Cataluña y defendible evidentemente yo la defiendo también y por supuesto vale te sigo preguntando aunque te saque del carril hoy en varios sitios no pasa nada no es que me sorprenda mucho pero creo que quede claro y remarcado es decir has dicho que se inició en Santa Coloma de Gramanet en los 70 principios y además a petición de familias no necesariamente nacionalistas catalanas que quieran no de gente emigrante que quería que sus hijos aprendieran salieran de la escuela conociendo el catalán en condiciones es decir que bueno yo puedo aparte de los orígenes yo puedo explicar mi propia experiencia es decir tú en aquel momento estabas trabajando sí 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 pero mi propia experiencia años después es decir en el año yo estaba ya en aquella época pero hacia el año 83 vengo a Montmeló las escuelas públicas de Montmeló funcionaban fundamentalmente en castellano excepto algunas horas de catalán y cuando una serie de docentes más o menos jóvenes en ese momento asumimos las riendas organizativas y demás de una determinada escuela pues yo puedo decir que hacemos ese trabajo de que la escuela empiece a tener empiece a trabajar en el tema de la inmersión lingüística y tal y puedo decir claramente que el presidente de Lampa era de Madrid de origen madrileño estaba aquí trabajando en una empresa y la mayoría de la asociación de madres y padres eran gente de origen extremeño y vamos no hubo ningún problema sino al contrario es decir estaban absolutamente convencidos que era muy importante que sus hijos e hijas tuvieran dominio de las dos lenguas y que no pudieran ser discriminadas por este tema etcétera etcétera y eso es un poco el planteamiento luego la lengua se ha convertido en un en un campo de conflicto digo y no lo han convertido en general no lo han convertido no se ha convertido desde Cataluña sino se ha convertido en una zona de conflicto pues desde la intervención del estado o estado así en genérico es decir de determinadas administraciones que han ido pasando y determinados gobiernos que han ido pasando por el estado español y que han querido conflictivizar con este tema pues en circunstancias diversas lo situas a nivel de estado de gobierno o de partidos políticos que querían no no yo creo que yo creo que a nivel de gobierno en el sentido de por ejemplo pues sin ir más lejos fue fue muy dura la la actuación a este nivel de del ministro este que tenía un apellido extranjero que ahora no recuerdo vale ahora ahora nos va a salir sigamos ahora se fue a París se fue a Francia exactamente se fue a París a la UNESCO sí vale lo tenemos en la punta de la lengua los dos pero no nos sale Bert 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 ya sí exactamente el señor Bert eh recordaros aquella frase suya en el parlamento que quiero españolizar a los alumnos catalanes cosas por el estilo vale evidentemente ha habido partidos que han hecho de esto su principal foco de interés como fue Ciudadanos durante un tiempo y como en la actualidad puede ser Vox por ejemplo en el caso de Cataluña y que todo esto ha contribuido y que han creado determinadas asociaciones para buscar el revuelo en esto en este tema etc bueno todo eso ha acabado un poco con este 25% ¿no? dicho esto ayer se hizo una huelga y claro es una una huelga del sector educativo que ha tenido un seguimiento mucho más bajo que las tres huelgas de la semana anterior y que seguramente que las dos huelgas que vienen a la semana siguiente ¿no? su seguimiento ha estado recogido en aproximadamente un 6,5 del profesorado de la pública y un 4 en el profesorado de la privada la has dicho ayer se hizo una huelga el motivo de la huelga no era el mismo que el de los días anteriores y los días posteriores no aunque no quiero ir a eso no aunque intencionadamente se ha intentado colocar dentro de es decir por ejemplo cuando cuando aún no se habían producido los tres primeros días de huelga y se suponía según vuelvo otra vez con TV3 según TV3 que la huelga era simplemente porque se avanzaba la fecha de inicio de curso al 5 de septiembre pues todo estaba muy controladito y cuando digo TV3 puedo decir otras radios y demás y era y había tres días de huelga en una semana luego venía la huelga por el tema de la inmersión y luego dos días en otra semana y todo se englobaba ¿vale? vale vale claro ahora a ver si yo quiero que entendáis un poquito lo que ha pasado porque yo también vi ayer televisión española y lo que decían pues ha habido una huelga por el tema de catalán y han salido a la calle y tal y han quemado unas banderas en la universidad bien eso es no decir nada es decir es simplemente te pongo unas imágenes y te las comento yo lo que intento es comentar algo más es decir ¿por qué en una situación muy conflictiva dentro del sector público sobre todo del sector público educativo en Cataluña porque estos días también coincidieron con la privada pero evidentemente la privada no salió a esas huelgas porque evidentemente no tenía motivo ni razón porque se produce este bajonazo de participación cuando yo estoy convencido ahora estoy hablando con mi bola de cristal pero estoy convencido por el cabreo que sigue habiendo y por las actitudes del conseller pues que los dos días de la semana que viene de huelga quizás no lleguen a los niveles de los tres de la primera semana o quizás no sorprendan y aún lo superen más ¿no? Entonces voy al tema cuando alguien hace en el mundo sindical una huelga la hace contra alguien y a favor de algo el a favor de algo estaba muy claro ¿vale? es a favor de la inmersión lingüística pero ¿contra quién la huelga? usted puede hacer una huelga contra un tribunal superior de justicia de Cataluña se puede hacer una huelga contra el gobierno español pero la haces en Cataluña y te quedas en la mani en Barcelona o como opinamos algunos una parte fundamental de la responsabilidad de la situación está en la propia consejería de educación y entonces si el día anterior el consejero de educación dice que él va a apoyar la huelga una buena parte de los huelguistas deciden pues si tú vas a apoyar la huelga pues yo no la voy a hacer se me entiende lo que estoy diciendo si se entiende lo que has dicho lo explico un poquito más explícalo un poquito más a ver por qué y doy más detalles que seguramente doy más detalles que seguramente que desde la funda de Cataluña no son conocidos el presidente de la Generalitat el que no quiere hacer dimitir al consejero de educación hizo ayer un número vamos a llamarle así que es situar en una en una especie de escaleras que hay en el parlamento catalán a todos los diputados supuestamente al llamamiento a todos los diputados y diputadas que estuvieran en contra de la sentencia del 25% bueno los diputados y diputadas que están en contra de esa sentencia son inmensa mayoría es decir son Junts Esquerra Republicana o si queréis por orden Esquerra Republicana Junts la CUP en Comú Pudem y seguramente que otra gente de otros partidos especialmente socialistas bueno en esa escalera estaban únicamente los de Esquerra y el consejero de sanidad que es de Junts entonces ¿qué pasa para que en el mundo político catalán ni Junts excepto uno vuelvo a repetir ni la CUP y por supuesto en Comú Pudem estén allá Contéstate Yo me contesto claro frente a esta situación es decir cuando se produjo la sentencia si os acordáis si os acordáis os lo recuerdo hubo una acción muy determinada en una escuela de un pueblecito del Maresma de un pueblo del Maresma de una localidad del Maresma es decir donde un padre dijo esta sentencia es la mía entonces yo voy a replicar automáticamente este conseller que es el mismo que dice otras mentiras dijo vamos ustedes no se preocupen para nada que eso lo asumo yo es decir la dirección del centro no va a tener ningún problema porque ese tema lo asume evidentemente los jueces que para eso también tienen ahí su toga y tal dijeron no no esto no es un problema de que lo asuman no sé quién es decir estas direcciones tienen que cumplir la sentencia de momento esta y dentro queda lo que queda lo que queda de esta semana es decir a partir del lunes todos los centros donde se produja algún tipo de problema de este tipo bueno ¿qué es lo que ha hecho este conseller hasta ahora? lo mismo que tú Manolo de ahí desde tu casa lo mismo que tú decir ayer que se están pensando hacer un real real decreto no podría ser un decreto por el cual esa norma no se va a poder aplicar porque ellos van a hacer un decreto nuevo sobre lenguas en la educación catalana que no va a tener porcentajes y por tanto eso no va a poder ser aplicable ¿no? a ti lo que yo te estoy explicando te parece un cuento sí pues a nosotros también a toda la gente y eso explica que una cosa que es de todos porque evidentemente en la plataforma educativa por la que se está saliendo a la huelga de los seis sindicatos cinco coinciden que uno de los temas es ese haga que la huelga de ayer solo la convocaran dos de esos seis sindicatos y que tuvo un cierto éxito gracias a que sindicatos de estudiantes de la universidad convocaran también y eso significará que saliera más gente entonces flaco favor que está haciendo toda esta gente a un tema tan sensible es decir una gente que plantea que este es un tema muy sensible resulta que como tiene que salvar su culo y en este caso hay que dar una imagen de unidad sacrosanta llámalo como quieras sobre un determinado tema que tú quieres desligar completamente de todo lo otro y no es deligable de todo lo otro pues entonces pasa lo que pasa esta gente no ha aprendido aún que los gobiernos no convocan las huelgas que los gobiernos reciben las huelgas en todo caso y que la gente puede estar un tiempo comulgando con ruedas de molino pero llega un momento en que ya no comulga más y cuando la gente ya no comulga más empiezas a tener un problema no sé si me estoy explicando bien o si quieres que me explique todavía mejor si te explicas mejor para los pesos no te quiero decir yo creo que han cometido un grave error situando esa huelga en esta huelga en esta época en este momento en la semana intermedia entre un conflicto educativo muy claro contra la consejería de enseñamiento de educación y que el conseller de educación al querer situarse ahí diciendo yo también y Esquerra por supuesto y el presidente del gobierno de la Generalitat y tal pues está enviando un mensaje falso que hay gente que no compra es decir el problema de tu defensa de la educación catalana es únicamente el que vas a tirar para atrás el 25% cosa que además no estás haciendo o la defensa de la educación catalana pasa porque llegues al 6% del producto interior bruto cosa que no estás haciendo porque apliques una inclusión en condiciones porque tires para atrás todos los recortes ahora ya me estoy tirando el piso aquí todos los recortes que metiste en el año 2010 y que no has y que no has vuelto a recuperar el tío tiene todo el morro de decir que él solo lleva un año que claro en un año no le da tiempo o que o que o que estés llamando al profesorado vagos porque no quieren ir a trabajar con alumnos el día 5 que en cambio si están en los institutos y además les vas a quitar las tardes y que por supuesto eso no es ningún tipo de vagancia entonces claro llega un momento en que el conjunto de mentiras y de demagogia es tanta pero el problema es que además nos están dando cuenta que están haciendo demagogia con una cosa como es la lengua catalana de la cual en otros momentos se hace bandera y eso corre un peligro sacar una manifestación en el centro de Barcelona centralizada no había en otros lados de 7000 personas cuando has tenido durante 3 días manifestaciones centralizadas y descentralizadas de decenas de miles de personas bueno te lo tienes que pensar qué es lo que has hecho vale y ahí cuánta gente estáis cabreada de sindicatos y cuánta gente no está cabreada con este con este hombre con ese hombre no cabreadas con el señor Cambrai cabreadas con el señor Cambrai los 6 sindicatos más representativos vale todos pero con este hecho concreto con esto que acabas de con este hecho concreto cabreados pues aparte de mí pues yo creo que toda la gente que no ha salido que es mucha que es mucha y que seguramente que tú coges esa alcachofa que tienes y te pasas centro a centro y todo el mundo te dice esto del 25% es una chuminada hay que seguir con la inmersión y tal ¿por qué no has ido a la huelga? pues porque no la veo clara no ve no queda claro contra quién va a favor de qué va bueno a favor de qué sí en todo caso ¿no? pero contra quién y qué papel cumple esta gente qué papel está cumpliendo si si es decir o se obra con inteligencia respecto a este tema o tú no le puedes decir a las direcciones de los centros y al y al profesorado vosotros no os preocupéis porque aquí estamos nosotros eso qué significa eso qué significa eso no significa nada claro es como si yo te digo Manolo que tú te metes conmigo y yo te digo no es que yo tengo mi primo de zumosol y tú me dirás pues a mí me da igual tu primo de zumosol yo me estoy vendiendo contigo eres tú que eres funcionario y que tienes que cumplir una norma entonces cómo 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 se trabaja ese tema vale se nos ha volado el tiempo Emily sí bueno qué le vamos a hacer ya ya nos imaginábamos que el tercer tema no va a entrar ni de risa porque no nos queda casi bueno casi no nos entra ninguna semana bien bueno no sé me interesaba comentar esto para que para que hubiera es decir hubiera un mayor conocimiento no porque crea ni que la reivindicación esté fuera de tono ni ninguna de estas cosas sino porque creo que hay muchas cosas que se están haciendo mal a este nivel y me parece que uno no puede estar dispuesto a salvar su cabeza al precio que sea y ahora mismo el grito unánime en todas las manifestaciones es la dimisión de este señor y Aragonés no quiere dejarle caer y yo creo que Esquerra Republicana se está metiendo en un lío tremendo bien pues lo dejamos ahí entre otras cosas porque nos pita el reloj la semana que viene podemos hablar más podemos concretar más y podemos ver cómo han ido las cosas cómo están yendo si crees conveniente y no nos queda de acuerdo que decir que nos oímos dentro de siete días ¿vale Emily? pues muy bien mucha salud a todo el mundo y nos volvemos a escuchar muy bien hasta entonces salud hasta entonces bien ya estamos fuera de la red Emily yo un poco liado me he quedado con el asunto es decir que me imagino que la gente que está en enseñanza y todo eso lo tiene mucho más claro y lo entiende mejor que 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 yo que a lo mejor me he complicado pero el hecho de que salga el conseller a decir estoy con vosotros en el plan de la huelga le para los pies a la gente porque no sabe contra quién es esta manifestante es decir para qué voy a salir si el conseller está por el tema si ya está claro si ya no 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 pues me he explicado fatal le para los pies porque no puede confiar en ese conseller vamos a ver te lo explico mejor a ver para que lo entiendas la escuela que tiene el problema que hay el padre ese que quiere que suba el 25% esa escuela tiene de margen hasta esta semana para el cumplimiento hasta el lunes vale ahora tú imagínate que esa escuela dice seguimos con nuestro mira no es el 25 es el 17 porque pongamos por caso nunca se han hecho porcentajes pero pongamos por caso tienes tal materia tal materia tal haces en catalán estatal bueno lo que sea tú te crees que ese padre que ha denunciado que seguramente que formará parte de sociedad cívica catalana o alguna cosa de estas con abogados de de Vox o de o de ciudadanos va a ir a meterle una denuncia al conseller ese padre le va a meter una denuncia a la dirección a la dirección del centro de la escuela claro y la dirección del centro pues a lo mejor tiene un problemón gordo si ese tribunal superior de justicia de cataluña dice hostia me van a desobedecer todos estos mamones pues a la primera que me pillo venga y a lo mejor esa mujer pues se queda sin sin sueldo se la saca fuera del funcionariado no sé qué entonces qué cojones hace un conseller diciendo no os preocupéis porque yo doy la cara y ahora resulta que ayer se despacha diciendo que la manera como él va a dar la cara es que dentro de unos días si no más vamos a tener un nuevo decreto y según ese decreto o van a tener según ese decreto como él en este decreto sobre las lenguas no va a poner porcentajes pues entonces pero de qué me estás hablando tío pero de qué me estás hablando es decir la gente que ha llevado esa denuncia lo tenía muy claro se ha basado no en la última ley del PSOE se ha basado en la ley anterior ha cogido la ley anterior porque todavía le daba margen ha metido la ley anterior que era del PP y que era muy chunga y lo ha ganado entonces o tú te incineras pero delante de todo el mundo y dices no, no coño aquí soy yo yo me voy para la prisión o para donde sea o si no tienes que decirme la envaino vamos a ver cómo lo hacemos no sé qué no sé cuánto entonces claro no puede ser creíble o sea esa huelga sin este tío por en medio seguramente hubiera sacado mucha más gente a pesar de que te vuelvo a repetir que no no queda clara contra quién va porque hacerle una huelga a un tribunal superior sí no tiene no tiene mucho sentido es decir que se tenía callado que se tenía que haber estado quieto hombre lo que pasa que no pero claro pero el problema es más grave que es lo que intento explicar que no sé si he sido capaz de hacerlo entonces dice ¿a qué me puedo coger yo? coño ya está la lengua y la señera tío y la bandera y me pongo yo la bandera y me pongo el tema de la lengua y salgo ahí diciendo no no esto es el tema esto es lo que hay que reivindicar la gente que está en los centros dice vete a tomar por el culo tío claro vete a tomar por el culo y ya te digo y estando la mayoría mira de los seis sindicatos mayoritarios solamente hay uno que es la STEC que es de secundaria y es muy corporativo que son los únicos que están de acuerdo con esa sentencia el resto ni la USTEC ni comisiones ni la UGT ni la CGT ni la intersindical estamos de acuerdo con esa sentencia pero lo que sí que exigimos es que sea la administración la que asuma o sea tú no puedes tener el morro de decir que es que nos va a pasar nada porque aquí estamos nosotros pero ¿qué me estás contando colega? ¿qué me estás contando? presenta tú un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña gánalo y sé capaz de decir bueno y mientras tanto pues allá donde si es que además el problema Manolo va a pasar en cuatro centros tú puedes hacer todo el discurso político que tengas que hacer coger a tus abogados que seguro que los tienes intentar ver cómo recurres a eso y tal y mientras tanto donde haya un problema le dices a la dirección mira pues lo tenéis que hacer en el aula de este chaval el resto del centro funciona igual a ver qué pasa si nos meten otra denuncia porque en el resto no funciona igual pues venga lo cambiamos en todo el centro no sé qué vamos a trampear hasta que tengamos otra situación no no tú sabes ahí de chulo diciendo no no es que esto no pasa nada porque yo que me lleven a mí por delante ¿no? pero que me estás contando tío que no eres capaz ni de sentarse ni de sentarte con los sindicatos ahora vas de chulo ¿de chulo de qué? ¿de chulo de qué? claro entonces ¿me entiendes? eso es lo que no es creíble y eso es lo que por desgracia una cosa que podía haber sido puta madre hecha de otra manera pues bueno claro ahí hay una intersindical que evidentemente tiene que reivindicarse y marcar perfil ¿no? entonces pues intenta marcar perfil bueno claro a ver de la misma manera que CGT una semana antes convocó la huelga del WIT de Mars y fue la CGT a la huelga del 8 de marzo fundamentalmente ¿vale? pues bueno es nuestro perfil ¿vale? ellos van y su perfil es este claro pero tu perfil tío es que tu perfil es una mierda no porque sea una mierda de perfil es una mierda por la gente con la que te alías para marcar ese perfil vale y claro pues lo que ha pasado ha sido un desastre pero es que bueno esto ya lo hablamos pero yo tampoco quería en la radio decir pero vamos si hace falta la semana que viene y alguien pregunta lo decimos claro el otro que ha convocado ha sido la USTEC pero la gente de la USTEC sindicato mayoritario lo han convocado así con ¿sabes? de aquella manera que no se entere mucha gente que no sé qué María me explicaba pues con una delegada de la USTEC y diciéndole pero es que vosotros habéis convocado no María nosotros no hemos convocado damos apoyo pero convocar no hemos convocado pero como que no habéis convocado que habéis convocado y entonces al final hostia sí sí es verdad que he preguntado y me han dicho que sí que hemos convocado o sea convocado por los vagines entonces es normal que una huelga así no salga o sea no se trabaja y encima tienes al consejo ya te digo y el espectáculo de esta gente que no han conseguido ni sacar a todos los consejos del gobierno y a Junts para la foto ni la CUP tío sí claro entonces es que lo están haciendo muy mal pero muy mal el otro día el otro día oía Tardá en un programa en 24 horas que le hicieron una entrevista sobre la huelga de la huelga de enseñanza en Cataluña y le preguntaron era el día de la huelga y le preguntó el entrevistador si estaba de acuerdo con la huelga que él había sido profesor además de es historiador de historia dice sí he sido profesor ahora estoy jubilado y ha dicho que le preguntaron ¿qué te parecen las reivindicaciones de los trabajadores? y dijo me parecen justas muy justas y después le preguntaron a continuación ¿y tú hubieras ido a la huelga? y ahí es donde él dice no porque con el gobierno que hay actualmente es decir con los míos yo a los míos no le hago una huelga es decir le parecía justo todo le parecía bien pero eso de hacer una huelga cuando están los míos y cuando gobiernan yo creo que claro pero yo creo que claro pero yo bueno eso por ejemplo María se lo encontró hace unos días montando también cuando al principio de las sentencias se hizo una concentración aquí en Gran Vies y claro se encontró allí con la gente de ANC de la Asamblea Nacional de Cataluña y no sé qué y entonces claro ella empezó a sacar oye pero y esto le corresponde al gobierno de la Generalitat no, no, no pero es que aquí no pueden hablar de eso porque aquí sabes Aldulén es Madrid llega un momento en que la gente no puede seguirse creyendo esta historia porque y todavía se la cree mucha gente por desgracia es que no no podemos dar palos no sé qué bueno, claro bueno pues no puedes dar palos pues así nos va así nos luce entonces claro esto esto lo han hecho fatal y además están jugando con una cosa que para ellos es referencial que es el tema de la lengua ¿cuántas veces vas a jugar con eso? es chungo vale bien lo he entendido mejor vale esta última parte eso lo quieres que lo borres claro porque no he parado la grabación del vídeo ah no no lo dejo te da igual sí me da igual ¿eh? que sí que me da igual pues entonces no lo quito bueno me da igual se entiende mucho más en el en el vídeo bueno pues lo está claro pero luego ¿cómo lo colocas en la hora? pues si no tiene nada que ver la grabación del vídeo ah vale vale independiente cada una va va por su lado el vídeo el vídeo durará 10 minutos más que que la la radio cuando nos hemos despedido nos hemos despedido de la radio pero del vídeo no ya 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 y yo no le he dado a esto pero lo puedo quitar pero no lo quito no lo quito no lo quito pues mejor entonces sí que alguno se dirá hostia no pero es que yo creo que es un out de récord radiofónico pero a lo mejor es yo creo que vamos eso es lo que quería decir es decir quizás ahora haya dado más detalles pero eso es lo que quería decir que no se puede que es un tema muy sensible como para jugar con él a a hacer política del 3 al 4 ¿por qué aguantan tanto a este conseller? ¿por qué lo aguantan tanto? bueno ¿no lo consideran un quemado o quieren que se acabe en este tema se acabe de quemar y cuando usted porque si entra otro la política no yo creo yo creo que este conseller está ¿te acuerdas que hace tiempo hablamos de una ley aragonés que era así bastante la introducción de empresas privadas en sectores que ahora más o menos hay una cuestión más o menos público de los mismos y tal claro este hombre facilita eso es decir este hombre está trabajando fundamentalmente con con la fundación Bofil con otras fundaciones que se dedican a servicios educativos y la caixa y cosas por el estilo entonces pues yo no está muy lejos de lo que aragonés proponía en su ley por ejemplo para que te hagas una idea ¿no? es decir la propuesta estrella ¿no? que parece que ellos han intentado hacer ver que esa es la que ha creado el problema es decir sin sin acudir ni al consejo escolar de Cataluña cuando han acudido al consejo escolar de Cataluña el consejo escolar de Cataluña les ha dicho retrasarlo por lo menos un año explicarlo bien un curso y seguro que el profesorado la va a entender y demás bueno la propuesta estrella aparentemente en la que ellos creen que es el principio del conflicto y los sindicatos dicen que es la gota que hace rebosar el vaso es el año que viene o sea de hecho ahora el curso que viene se empieza con alumnos el 5 de de septiembre aquí normalmente se empieza siempre después del 11 de septiembre el 12 si es un día tal o un poco más tarde se hacen los mismos días y las mismas horas que en el resto del estado eso está estipulado es decir no hay ningún problema bueno entonces además se haría de manera que los alumnos solo fueran por la mañana en Cataluña no está permitida la jornada continuada es junto con el país valencià el único territorio del estado donde no está permitida ni con la elección de los padres en Cataluña únicamente hay casi vamos a hacer otro programa con esto bueno y sigue le recomendamos a la gente el vídeo así lo ven hay cuatro hay yo creo que no llegan a diez centros educativos de infantil que tienen jornada continuada que acaban a las tres o a las dos el resto es jornada partida es otra cosa que yo no que yo no sabía si solo país valencià y Cataluña está no país vasco país vasco había entendido país valencià no pues si lo he dicho me he equivocado solamente Euskadi y Cataluña están en esta situación el resto quizás me equivoco de alguno en algunos tipo Andalucía por ejemplo Extremadura es la jornada continuada en una más normal y en otros lo que se hace es se permite al consejo escolar que elija si hay una serie de condiciones y tal se permite que elija vale entonces en Cataluña que hay jornada partida cuando cuando el curso que viene si este señor consigue lo que quiere será solo de mañana y el profesorado también solo de mañana o sea que fíjate que para el profesorado que ya está trabajando desde el día uno profesorado lo que pasa es que no se cree que el día cinco estén los centros en condiciones y que haya todo el profesorado que tiene que estar y todo lo demás es decir porque en realidad el profesorado entra el día uno claro el profesorado entra el día que haya niños o que no haya niños exactamente el profesorado en Cataluña normalmente se queda unos cuantos días de julio para acabar de cerrar cosas las direcciones se quedan todo el mes de julio pero el profesorado se queda unos cuantos días de julio y luego vuelve el uno de septiembre a no ser que sea domingo o sábado una cosa por el estilo vuelve y empieza a preparar el curso siguiente que suele empezar pues ya te digo 12, 13 depende como venga bien entonces y ya desde el primer momento se empieza con jornada partida en general a veces algún año se ha dicho no pues la continuada los primeros 15 días y tal bueno ahora que se pretendería que el 5 ya se empieza con los alumnos y en jornada continuada y por tanto tarda entonces eso se explica eso tiene un sentido que es ayudar a los padres porque si no son muchos días de vacaciones porque los padres trabajan no sé qué claro hacer de guardería vamos efectivamente pero como no como el profesorado no va a estar a la tarde aquí estamos en el kit de la cuestión Manolo para que se empiece a entender cosas quién está a la tarde y entonces el departamento ha dicho nos responsabilizamos y vamos a hacer entrar una serie de empresas expertas en ocio y demás para que estén en los centros para todas aquellas familias que necesiten no puedan ir a recoger sus hijos eso no será todo el año pero será ese momento con lo cual estoy abriendo la entrada de lo privado en la escuela efectivamente es decir que resulta que esas fundaciones que están ayudando a este conseller y que tiene en algunos cargos agente dependiente son organizaciones que están ahí o por ejemplo ahora nos salimos del horario ¿cómo es posible que en un sitio como Cataluña tan avanzado y donde además hay un agente en concreto muy interesante que ha ofertado a los centros públicos catalanes y al propio departamento un software catalán catalán de origen catalán sus técnicos sus ingenieros y todo lo demás el pacto sea con Microsoft si vamos a ir a la república independiente de Cataluña eso ya eso ya se ha quedado en el olvido claro pero tú dices ¿cómo se defiende este hombre? hombre hay una parte y entre ellos el propio presidente que ya le mola este tipo de cosas ese es el tema ese es el tema de la lucha que se está dando ahora en el sector educativo en Cataluña que es que es súper importante que yo no sé espero que aguante más tiempo es decir la gente esta llevaba muchos años sometida aguantando determinadas situaciones es decir la de Cataluña es un proceso de intervención neoliberal sobre los sistemas públicos tanto el de sanidad como el de educación brutal y ahora mismo hay una respuesta y hay gente que está aprendiendo muchísimo que se está dando cuenta de que no son caprichos de unas determinadas direcciones y tal que también los hay sino que ahí que ahí hay un objetivo en concreto y claro lo raro para alguna gente puede ser que en la consecución de ese objetivo este Esquerra Republicana bueno bueno han tenido además mucho interés en coger esa consejería que en etapas anteriores generalmente era de Convergencia o de Junts claro es que la gente en el resto del estado lo que conoce es que es República de Cataluña bueno ya 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 bueno y entonces Rufián es una caña y cuando cuentas las cosas fuera lo que has contado tú te extraña es decir claro ya 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 pero pero es algo raro no tiene nada que ver no yo creo que hay un creo sinceramente que hay un sector de Esquerra Republicana que está con Tardada o con Rufián y compañía lo que lo que lo que al final acabas con la conclusión de que todos estos los envían para Madrid para una determinada imagen no sé ahora lo digo en broma porque no creo que todo sea así pero claro hay otro sector que comulga completamente con con determinadas tesis ¿no? económicas y sociales y bueno y este señor en concreto que por cierto es es doctorado o lo que sea en marketing conseller de educación que no ha tocado un aula en su puñetera vida pues tiene muy claro de quién se rodea y con qué objetivos va entonces bueno pues aguantará todo lo que le dejen aguantar le dejemos y le dejen aguantar claro pero le dejemos ya casi no porque si todo el mundo está pidiendo que se largue que ya 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 no bueno pero es que a lo mejor a lo mejor hay que hacer algo más hay que seguir demostrando que los dos días de la semana que viene van a tope siguen yendo a tope y se van dando cuenta del deterioro que significa y para mí lo que hacíamos antes que pasó ayer debería ser una buena lección y por eso lo estaba diciendo debería ser una lección de que no se puede seguir jugando con estas cosas el tema de la lengua es un tema suficientemente serio como para no afrontarlo de esa manera como para desmarcarlo de determinadas cosas como para trabajarlo de otra manera y como para bueno que tú no te metas en estos pero bueno lo hicieron el 3 de octubre o sea que no es nuevo después del 1 de octubre cuando CGT convoca la huelga del 3 de octubre contra la represión pues hubo gente ahí que montó con otros sindicatos lo que llamaron la turada de país era me aturo pero menos y me aturo por el país no por no sé qué bueno pero esto tiene sus consecuencias bueno igual que el 3 de octubre se podía haber la turada de país se podía haber hecho el 4 el 5 para que quedara claro pero no hay que hay que coger el conjunto del país no pues no es que no se puede coger el conjunto del país porque este es un país plural diverso con gente con diferentes posiciones con todo lo demás y precisamente lo que menos se debe hacer para que para que pasen determinadas cosas es romper consensos y si por ejemplo con el tema con el tema de la inversión lingüística hay un importante consenso pues no lo tires no no lo mandes a freír espárragos porque tienes que defender a un conseller sí sí y además ahora que se había conseguido unidad sindical además que estaba todo el mundo ahí está claro bien Emili pues vale nos hablamos la semana que viene venga un abrazo chao hasta luego chao chao Gracias por ver el video